No sé si nos vamos a ver el rostro de la semana, porque ya me comen, ¿sabes quién es? ¡Vamos mejor a verlo! Hola amigos de Trendy, yo soy Michi Castellanos y hoy en el rostro de la semana les presentaré a Bayron López, un futbolista y estudiante, así que ya no les comento más, vamos a ver de quién se trata. Mi nombre es Bayron José López Caldela, tengo 23 años de edad, actualmente me dedico a ser estudiante, mi pasatiempo son jugar fútbol, entrenar, salir al cine y jugar con mis perritos, mi deporte favorito es el fútbol. Mi película favorita es Nada es lo que parece o los ilusionistas, actualmente estoy ejerciendo la carrera de ingeniería civil, lo que me pone feliz es jugar con mis perritos, jugar mucho fútbol, salir al cine para desestresarme y lo que me hace enojar es que me mientan sobre todo y que me hagan esperar mucho, me desespero mucho. Para mí familia significa que son las personas más importantes en estos momentos, para mí y mis amigos son las personas que me ayudan a seguir adelante como ellos. Mi mayor sueño en estos momentos es titularme y para lograrlo voy a tener que terminar toda mi carrera. Él es Bayron López, un joven completamente lleno de sueños que esperamos que realice todos. Su galería completa realizada por Nat Fotografía la pueden encontrar en nuestras páginas oficiales Trendy y Perfiles TV. Yo soy Michi Casellanos y nos vemos en el siguiente Rostro de la Semana. ¡Bey! Esmeralda, ¿qué tal si le comentamos a todas las personas que nos están viendo la actividad que queremos hacer con ustedes? Que si conocen a alguna persona, algún familiar, algún amigo o que ustedes quieran que esa persona participe en el Rostro de la Semana, les estamos dando la oportunidad a que ustedes nos los manden por mensaje o comentarios por donde ustedes creen que los vayamos a leer para que nosotros seleccionemos a una persona y esa persona sea el Rostro de la Semana. Y también para agradecerle a Nadia López, que es la que se encarga de hacer maravillas con las fotos, tomarles las fotos. Y también para que la sigan en sus redes sociales como Nadia López. Y pues vamos a mandarlos ahora con...